Buenas tardes y compañeros diputados, muy buenas noches, presidente, medios de comunicación y a todos quienes nos hacen favor de seguir vía redes. Hoy 23 de octubre, como desde 1937, México honra a todos y cada uno de las y los médicos del país, distribuidos en cada estado y cada municipio del territorio. Médicos encargados de la conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y de evitar muertes prematuras. Desde el año de 1937 se festeja en México el Día del Médico, el 23 de octubre, porque la fecha coincide con la creación del establecimiento de ciencias médicas de 1833. La medicina es la disciplina que tiene como fin prevenir diferentes enfermedades, hacer diagnósticos certeros, promover la salud y la prevención, como también contribuir con el desarrollo de una sociedad saludable y con una alta calidad de vida. Los médicos, por su parte, son referentes y guías en cualquier sociedad. Su fin último es el bienestar de la comunidad, razón por la cual no solo se dedican a diagnosticar y a curar enfermedades, sino que también fomentan la conservación de la salud a través de la educación de los pacientes y la prevención. La medicina cuenta entre sus objetivos principales el promover la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, tratamientos eficaces, rehabilitación de las personas que lo necesitan, así como contribuir a la creación de ambientes familiares, escolares y laborales favorables al desarrollo humano. Con buena salud integral, de la mejor manera posible, dedica a lograr que hombres y mujeres vivan. La medicina tiene en el médico a su representante, aquel que desde tiempos hipocráticos jura por apolo médico, por esculapio, por higiene y panacea, proteger del daño y la injusticia al paciente y procurar beneficios al enfermo. En su día, envío a todas y a todos desde esta decimoquinta legislatura y acompañada de mis compañeras y compañeros diputados, un reconocimiento y felicitaciones a todos quienes trabajan como médicos por su invaluable labor ante las grandes deficiencias que tiene el sistema de salud del Estado. Hay mucho trabajo por hacer en Quintana Roo, entre sus 10 principales causas de muerte son la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, afecciones perinatales, VIH, SIDA, influenza y neumonía y agresiones. A pesar de ello, hay rezago y temas que aún no se han volteado a ver y estamos en espera de ello. Temas como la discapacidad en general, como el autismo, como los problemas de rehabilitación y de salud mental, las adicciones, hay legislación vigente que no se está dando cumplimiento. Necesitamos ser más efectivos y decirle no al rezago legislativo en el tema de salud. Hay que instalar la comisión de arbitraje médico. Ya se acercan las fechas para aprobar el presupuesto de egresos y se deben asignar los recursos necesarios para la salud para ya poner un freno a todas las deficiencias en el Estado de Quintana Roo. Por ello, es mi doble reconocimiento a los médicos que, a pesar de las grandes deficiencias en el sector salud del Estado de Quintana Roo, ponen su esfuerzo diario y compromiso para sacar adelante la salud de la ciudadanía en los 11 municipios. Muchas gracias y buenas noches.